muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en este caso en esta ocasión vamos a enseñar a jugar a la mini expansión entre amigos que viene incluida en el catán plus es un juego muy sencillito lo que pasa que nos cambia unas cuantas cosas por ejemplo normalmente en el catán básico es un poco competitivo vamos cerrando con caminos vamos fastidiando para coger las materias a los otros jugadores etcétera sin embargo en esta versión realmente lo que ganamos favor es por ejemplo por dando materias primas a otro jugador y ayudándoles parece que nos hemos vuelto loco como dicen las instrucciones los preparativos es muy sencillito se monta el mapa como el catán básico si fueran necesarios para cinco o seis jugadores se utilizarían también las reglas de cinco o seis jugadores si vamos a jugar con cinco o seis jugadores dejamos la tablilla de los favores a la de la isla ponemos las fichas de catán también accesibles al resto de jugadores y luego las fichas de favores dependen del número de jugadores que seamos por ejemplo en esta partida que estamos emulando una partida de cuatro jugadores serían ocho fichas de mercader que serían estas cogeríamos ocho tres y dos cinco y tres ocho luego nos dice que son ocho fichas de comerciante vale pues 5 y tres ocho luego serían ocho fichas de pavimentador tres y tres seis y tres seis y dos ocho dieciséis fichas de académico pues solían tres y tres seis tres nueve tres doce tres quince y dieciséis y dieciséis fichas de arquitecto cuatro y dos seis y tres nueve diez trece y dieciséis vale luego nos dice el juego que lo que hay que hacer es darle la vuelta nosotros normalmente lo vamos a meter en esta bolsita nos meteríamos en esta bolsita y si le damos la vuelta las varaje haríamos las fichas tenían que quedar todas boca abajo nosotros como tenemos la bolsa que te vienen en el catam plus lo metemos aquí y movemos las fichas perfecto aquí están las fichas colocadas las reglas lo mismo que el catam básico y añadiendo si somos cinco o seis jugadores añadiendo las de cinco o seis jugadores en este juego las fichas de favor que son estas que hemos visto aquí vamos a apartarlas aquí se consiguen de la siguiente manera hay tres maneras de conseguir fichas de favor la primera manera de conseguir fichas de favor es cuando saquemos un 7 movamos al ladrón si lo movemos a un sitio que no perjudicamos a nadie por ejemplo el desierto que aquí no perjudicamos a nadie vale pues ganaríamos una ficha de favor entonces lo que haríamos es meter la mano aquí en la bolsa y cogeríamos una al azar por ejemplo aquí me ha tocado la de académico y la moviamos a nuestra zona vale también podemos colocar por ejemplo en el desierto vale si la colocamos en el desierto imaginaros que está esta está aquí podríamos robarle una carta de prima si no se la robamos también ganaríamos una una ficha de favor vale porque como ya sabéis en el desierto no le vas a fastidiar en coger materia prima con los dados pero sí que le vas a fastidiar robando en la carta o sea que tenemos dos opciones si hay un poblado o una ciudad si lo ponemos en el por ejemplo en el desierto que ahí no vamos a fastidiar a nadie y no optamos por robarle la carta que tenemos que robarle pues no ganaríamos una ficha de favor ojo si le robásemos la carta no ganaríamos esa ficha luego si no hay nadie pues también ganaríamos la ficha de favor porque no incordiamos a nadie no hace falta que sea el desierto puede ser imaginar o yo que sé aquí imagínate que aquí no hay nadie tú lo mueves aquí como no fastidias a nadie también ganarías una ficha de favor lo que pasa que aquí si está esta persona por mucho que tú digas que no le vas a robar la materia le estás fastidiando porque realmente luego no va a poder sacar en la piedra vale entonces aquí en este caso no ganarían la ficha de favor aunque no le roben la carta de materia vale pues esa es una de las maneras de ganar una ficha de favor la otra manera de ganar otra ficha de favor es regalando una carta de materia prima a otro jugador yo por ejemplo tengo mucha madera y le digo al contrincante toma una de madera pero la única condición que nos pone el juego es que tiene que tener los mismos puntos que yo o menos los puntos válidos son aquellos que están visibles como ya sabéis hay cartas que mientras que no las utilices no son visibles entonces si no las utilizado no se consideran visibles entonces tienen que ser los mismos puntos que estén visibles si el otro jugador rechaza tu oferta es decir que no quiere esa carta que no quiere el regalo se la puedes ofrecer a otro jugador si nadie lo acepta pues el favor no lo puedes ganar y la última opción de ganar una ficha de favor es enlazar núcleos de poblaciones los núcleos de poblaciones se consideran aquellas ciudades y poblados que están del mismo color que están conectados por carreteras por ejemplo esto es un núcleo esto es un núcleo de poblaciones esto es otro aquí tenemos otro etcétera vale si yo por ejemplo soy el color no hace falta tiene que conectarlo con otro jugador si yo por ejemplo soy el naranja y pongo aquí un camino vale lo conecto con el núcleo de población del color blanco el del núcleo de población blanco se llevaría el una ficha de favor y yo sin embargo me llevaría tres fichas de favor vale la recompensa que tenemos por conectar el que lo conecta se lleva tres fichas y el que ha sido conectado se llevaría una ficha solo se puede hacer en la primera vez que conectemos un núcleo de población yo aunque después de hacer esta acción si el naranja vuelva a conectar con el azul imaginaos que se conecta con el azul ya no se llevaría el premio vale durante la fase de fundación las conexiones de núcleos de fundación no se tienen en cuenta vale y luego lo de siempre si conectamos si el jugador naranja imaginaros que conecta a la vez con dos núcleos de población vale imaginaros yo que sé vamos a poner imaginaros esto el jugador blanco vale aquí es que no tengo más fichas y no puedo sacar para hacer el ejemplo y el jugador blanco conecta con dos poblaciones no me llevo por este tres y por estos otros tres que serían seis en total no no yo me llevo tres y ellos cada uno se llevarían uno vale luego también vamos a explicar cómo se utilizan las fichas de favor para qué sirven pues durante tu turno tú puedes gastar las fichas de favor para conseguir cosas por ejemplo te dice que la ficha de favor de el mercader que es la gris vale que es esta vale si la gastamos es decir la ponemos aquí encima vale porque sólo la vamos gastando vamos aprendiendo aquí encima podemos cambiar una materia por otra es decir yo puedo cambiar una carta por otra materia y puedo cambiar hasta un máximo de dos cartas vale solo se puede utilizar las fichas de favor una vez por turno recordad o sea que pensar bien la que vais a utilizar luego tenemos la siguiente la del comerciante aquí nos está indicando que la cogemos una carta de una materia prima de la reserva que nosotros deseemos vale si tenemos una ficha de comerciante la ponemos aquí para gastarla y robaríamos una carta de materia prima luego tenemos el pavimentador el pavimentador lo que hace realmente es entregando una ficha ficha de pavimentador puedo construir un camino y luego tenemos el académico entregando dos fichas académicas puedo coger una carta de desarrollo y luego entregando dos fichas de arquitecto que son estas verdes recibiría una ficha que esto es un punto en el mundo del catán tendría ya un puntito y nada más la única opción que es el primer jugador que consiga 11 puntos o más termina la partida si os acordáis en la versión normal son 10 puntos aquí ya son 11 puntos y esto es la mini expansión de entre amigos no tiene más misterios recomiendo cuando veáis cuando juguéis con familiares o gente que no sea que sea muy que no sea muy competitiva que veáis que puede ser que se pica mucho esta expansión os lo soluciona nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo